Bueno, cambiamos de tema. A nivel provincial se está realizando un movimiento realmente importante con el propósito de que se ponga en marcha la Ley de Danzas y posteriormente que se cree de una vez y en definitiva el Instituto Provincial de Danzas. La tarea consiste en conmemorar el Día Internacional de la Danza que cae el próximo lunes 29 de abril, pero se va a festejar el 28 de abril en 11 localidades de la provincia de Misiones. Se va a hacer una presentación en simultáneo. Montecarlo no ha quedado ajena a esta actividad y todas las profesoras y profesores que están vinculados a la actividad artística, a la danza decidieron formar parte y están trabajando mucho para que usted pueda apreciar un espectáculo único. Se lo contamos todo en este informe. El domingo 28 de abril, a partir de las 6 de la tarde, 11 localidades celebrarán el Día Internacional de la Danza. El evento reunirá todos los estilos de danzas, academias y ballets. Desde el movimiento de la Ley Provincial de Danzas, renovaron el pedido por la puesta en marcha del Instituto Provincial de Danza porque este es el principal objetivo del movimiento y el festival tiene el total apoyo de vicegobernación y gobernación de la provincia. La campaña para la creación del Instituto Provincial de Danzas, de Misiones, cobró tanta fuerza que a nivel nacional y provincial, numerosas y reconocidas personalidades se sumaron con un pedido para que este proyecto se concrete y se ponga en marcha la Ley Provincial de Danzas que ya fue sancionada. Estas son algunas de las personas que decidieron apoyar la causa. Hola, soy Julio Boca y yo apoyo. Hola, soy Leonora Casano y quiero contarles que apoyo la Ley Provincial de Danza y también apoyo la creación del Instituto Provincial de Danzas de Misiones. Hola, soy Flavio Bogado, apoyo la creación del Instituto Provincial de Danzas. Hola, soy Fernando Rosa y apoyo la puesta en marcha del Instituto Provincial de Danza en Misiones. Hola, soy Fausto Rizzani, apoyo la creación del Instituto Provincial de Danzas. El Festival Provincial de Danzas visibiliza e iguala. Reconoce el trabajo de hacer danza con y para la comunidad, valorizando su profesionalización. Desde la organización esperan el apoyo de la comunidad, tanto en el desarrollo de la actividad del próximo domingo, como también en la asistencia para ver un espectáculo que por primera vez va a movilizar de manera simultánea a la provincia y permitirá mirarnos y reconocernos como hacedores culturales de una provincia con identidad y vanguardia. En La Paloma, 18 horas, vamos a festejar el Día Internacional de la Danza. Es un momento histórico porque nos juntamos todos los profesores de la provincia y sobre todo todos los profesores de Monte Carlo. Esperamos con un show único y variado en donde demostramos el nivel de danza que tiene nuestra ciudad. Este primer festival provincial es para la puesta en marcha de la Ley Provincial de Danza y la creación del Instituto Provincial de Danza de Misiones único en el país. Bailando trabajo. Misiones es danza. Nos partes el domingo. Te esperamos. ¡Tu misión no alcanza! Iguazú, Puerto Esperanza, El Dorado, Monte Carlo, San Pedro, El Soberbio, 2 de Mayo, 25 de Mayo, Oberá, Jardín América y Posadas son las localidades que participarán del festival en forma simultánea. Todos los puntos comenzarán a partir de las 6 de la tarde hasta las 23 horas aproximadamente.